El Santísima Eternidad fue un navío español de 120 cañones en un principio y ampliado hasta 140 con posterioridad. Fue el navío más grande de su época por el cual recibía el apodo de la escorial de los mares y era uno de los pocos navíos de línea de cuatro puentes que existieron. Fue votado en octubre de 1769 en los astilleros de La Habana. Por orden real recibiría el nombre de Santísima Eternidad. Cuyas dimensiones eran las siguientes. 61 metros de lora, 53 de quilla, 17 de manga, 8 de puntal, 7.449 metros cuadrados de arqueo y 71 metros de lastre. Costó de fábrica 40.000 ducados españoles. Se utilizaron maderas preciosas como caoba, júcaro y caguairán. En julio de 1779 España declaró la guerra a Gran Bretaña junto a Francia, en apoyo a las colonias norteamericanas en su guerra de la independencia. El Santísima Eternidad fue el buque insignia de la flota española y tomó parte en la operación en el Canal de la Mancha a finales del verano de ese año. En 1780 participó en la captura de un convoy inglés de 55 buques. En 1782 fue incorporado a la escuadra del Mediterráneo y participó en la batalla del Cabo de Espartel. En el 2006 un barco mercante fue acondicionado para imitar el aspecto externo de Santísima Trinidad, no tratándose ésta, por tanto, de una verdadera réplica. La conversión fue comenzada en Galicia y la galería de popa, el beque y la arboladura fueron realizados en Algeciras. Finalmente el barco fue remolcado para ser amarrado en el puerto de Málaga, donde se utilizaba como restaurante flotante, discoteca y sala de exposiciones. En el verano del 2011 el barco fue trasladado al puerto de Alicante, donde se quedará aproximadamente dos años para ser trasladado finalmente a Ibiza. Pero por ahora sigue amarrado al puerto de Alicante. El Santísima Trinidad Símbolo del final del poderío español en los mares, la mayor arma de guerra de su época, permanece ahora en el fondo del mar, a 25 millas al sur de Cádiz. El Santísima Trinidad El Santísima Trinidad El Santísima Trinidad